Lleve sobre la ciudad, porque te fuiste... Noche, playa, brisa, panas Las olas manchocan, parece murmurar La canción que nunca calla Y la luna en la playa Al dar su fervor plateado El farol enamorado De mediano fiel Un baño en el mar fue nuestro comentario Las miradas se cruzaron Y las manos se encontraron Y con eso tan hermoso Y un beso jubiloso Ya nacía nuestro amor Lleve un poco a brillar mil estrellas 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 Lleve un poco a brillar mil estrellas